Cierre bajista para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha bajado un 0,47% hasta 8.360 puntos y ha reducido su ganancia semanal hasta el 1,44%. Después del fuerte rebote del lunes y del martes, el selectivo español ha acabado la semana con debilidad. Por análisis técnico, esa debilidad se traduce en que el selectivo español está muy cerca del soporte de 8.210, 8.250 puntos. Mucho ojo porque si los pierde puede registrar un cambio de tendencia a medio plazo, según afirman los analistas de Bolsamanía. Para la semana que viene, muy atentos a las reuniones de los bancos centrales, sobre todo a la de la Reserva Federal, ya que el consenso espera que el Banco Central americano aumente el tapering hasta 30.000 millones de dólares mensuales.